Este proceso electoral Los ricos nos volvienen a nosotros y los pobres estamos por el suelo En nuestro país existe una verdadera democracia o nos gobiernan los ricos No, no existe democracia Primero porque no se utilizan los mecanismos adecuados de política ni nos basamos directamente en artículos de la constitución sino más bien esto se refleja en una ola de corrupción como se ha visto actualmente La democracia está por el suelo hermano No hay en esto de derechos No lo hay Entonces, ¿de qué democracia hablamos? Dejaron que el pueblo se muera hermano Mira toda esa corrupción que hubo en los hospitales Se nos están muriendo la gente Nuestros padres, nuestras madres Nuestros hijos, nuestros primos Si se ha convertido en una mafia Esto que tenemos es una mafia Cada puesto que pone el señor presidente Siempre tiene que haber una persona corrupta para llevar las cosas por otro lado Y no hay la democracia que queremos tener para nosotros poder vivir en paz ¿Usted cree que los ricos tienen miedo a perder las elecciones? Claro Porque usted sabe que se mueven muchas sumas de dinero ahí Si pierden las elecciones no recuperan los invertidos Se supone que la democracia es que el ciudadano pueda elegir Y también ser elegido Pues ellos quieren dirigir la vida de nosotros O sea que no estamos de acuerdo Este proceso electoral Controlado por la dictadura Un proceso dirigido por la dictadura Un tribunal supremo electoral Designado por la dictadura Tribunales electorales provinciales Designados por el tribunal supremo electoral De la dictadura Creo que tenemos que tener un poco de cindélices en el Ecuador Y es muy fácil Sembrar por el sendero de la duda El camino hacia la burla más sangrienta De las aspiraciones populares La democracia Una falacia Una sonrisa y muñequeo Me hacen creer que si les creo Ya me voy